¡Wooow! Decidme cuál es el que creéis que tiene más chance Tampoco hay por qué dejarlo con nada Es decir, si no es Ana, ¿cuál podría ser? Decidme en los comentarios Decidme por qué clase estáis luchando en juegos de guardianes Quiero decir, vamos a darle caña al algoritmo, gracias Y si os preguntáis qué onda con esto, llevo todo el pinche día editando vídeos Y enyesando lienzos, ¿vale? Para pintar vainas Sígueme en mi Instagram de arte, si no lo haces, tienes link en la descripción O importante, sígueme en mi otro canal, el nuevo canal que ha abierto Porque sabes, este canal está mal desde hace años, así que me hackearon Youtube no ha hecho nada desde entonces, así que lo estamos haciendo nosotros con un nuevo canal Así que ven, link en la descripción Y ahora sí, después de esta pedazo de intro, vamos a comenzar con el vídeo Gracias a nuestros panas en Blazemus por patrocinar el vídeo Blazemus lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda A aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades o que necesitan ayuda Actualmente cuentan con servicios dedicados a juegos de guardianes y al estandarte de hierro Cuentan con más de 23.000 reviews positivas Un 5 de 5 en Trustpilot Y además, contamos con un código de descuento WIRE5 Si queréis, pues cualquiera de los servicios Lo podéis aplicar a cualquiera Así que si os interesa, os dejo un link en la descripción Además de haber aparecido varias veces durante la campaña de la reina bruja, aunque de fondo Y además de estar trabajando en el estratega Rasputin Más recientemente apareció en el tráiler de juegos de guardianes 2022 Representando a los cazadores, literalmente Quizás Ana Bray todavía no tiene el título del líder de cazadores de la vanguardia Pero lo está haciendo, los está liderando Al menos en juegos de guardianes Y personalmente creo que es la más apropiada para ser la nueva líder de cazadores Enseguida pasamos a las múltiples en razones Y no solo me refiero a Rasputin, no creas que solo es eso Y también pasaremos a los otros posibles candidatos No vamos a saltarnos ninguna posibilidad Quizás pueda ser otro, personalmente creo que es Ana Pero oye, pasaremos por todo eso Y más antes que nada, eso sí, escuchad como Ana Bray representa a los cazadores en este tráiler Una victoria nunca es suficiente No nos aprecian como merecemos La historia no se repetirá aquí El resto del tráiler es igual, vale, no volvemos a escucharla Pero sí, tenemos a Zabala representando titanes, cómo no A Ikora, a los hechiceros Y luego a Ana Bray casualmente representando a los cazadores Es algo inesperado porque hacía mucho tiempo que no esperábamos nada así Es decir, un cazador representando a los cazadores de cualquier manera Aunque sean juegos de guardianes, personalmente creo que será mucho más que eso Pero sí, ha sido muy sorprendente escucharlo y no creo que sea casualidad que hayan escogido a Ana Bray Enseguida pasamos al resto de posibles cazadores de la vanguardia Pero centrémonos en Ana un momento Sin duda, uno de los temas más importantes es que Ana Bray está trabajando en recuperar a Rasputin En transferirlo a un cuerpo exo en particular Tal y como era en la historia original de este ninguno Donde Rasputin iba a tener un cuerpo exo y de hecho le van a secuestrar y llevar al acorazado A veremos si vuelve a suceder algo parecido a aquello que tenían escrito por entonces Pero lo que sabemos es que ahora Ana Bray está trabajando en eso Y definitivamente es de lo más importante Rasputin es de las ahora mismo pues quizás personas más importantes Tener en cuenta el proyecto Phil Winter Que fue un proyecto que inició Rasputin con la esperanza de sacar esa chispa de vida Esa perspectiva humana en este caso exo Pero básicamente vivir la vida en cierto modo para poder desarrollar emociones Y poder ver si sus ideas estaban alineadas con esas y con el resto de personas Eventualmente de hecho lo logró porque se arrepintió de lo que hizo Es decir, mató a Phil Winter por varias razones Las cuales probablemente son emocionales ¿Por qué no? ¿Sabes? Y además también luego se arrepintió de ello Así que definitivamente sacó emociones Y Rasputin definitivamente es alguien muy importante Pasaremos a él en otra ocasión ¿Vale? En este caso vamos a centrarnos en Ana Bray Entonces Ana Bray está trabajando en realmente una de las cosas más importantes Que podríamos estar haciendo O sea, el resto de la vanguardia Sí, en el escritorio Zabala por ahí Y Cora quizás leyendo libros Ah, sí, bueno, puede que algo más importante Pero quiero decir, lo que está haciendo Ana Bray es muy importante Ahora, de nuevo No se trata solamente de su trabajo con Rasputin Ana Bray es una de las mayores defensoras de la ciudad Creíamos que estaba perdida hasta que regresó con la expansión del Estratega Y vimos que ella sola estaba trabajando en hacer regresar al Estratega Rasputin Ya por aquel entonces Ahora, punto importante Quedaos con su nombre Anastasia Bray Lógicamente forma parte de la familia Bray ¿Vale? Tenemos a Clovis Bray Toda la información que conlleva Eso porque Ana Bray de hecho sacó toda la información que pudo de Marte Y no solo eso, sino que ya tiene muchísimos conocimientos Debido a que forma parte de la familia Bray Y también todo el trabajo de toda su vida Ahora, además de todo eso También formó parte de la batalla del Crepúsculo O sea, si pasamos por la historia de todos los eventos históricos Por los que hasta ahora casi no terminamos el vídeo No nos vamos a alargar con detalles Pero definitivamente Bueno, ha tenido varios papeles realmente importantes ¿Vale? Incluyendo todo lo que hizo en Marte también A la hora de evacuar Marte Lo que está haciendo con Rasputin Y de hecho lo que está haciendo ahora con juegos de Guardian Es decir, no tiene suficiente ya con Rasputin Que además se está ocupando de juegos de Guardian Personalmente creo que es la más apropiada para llevarse el título Pero como os digo No nos vamos a alargar de más en este vídeo Porque oye, quizás pudiera ser otro Esas son las razones más importantes Por las que creo que debería ser Ana Ya me diréis vosotros en los comentarios Pero ahora sí Vamos a pasar rápidamente por el resto de candidatos Puede que me haya saltado alguno Ya me diréis en los comentarios Pero estos son los que reunir Además de Ana Bray Tenemos Shohan ¿Vale? Mira, tenía que incluirlo Dudo Dudo que lo sea para nada O sea, de la escala del 0 al 10 Probablemente este es un 2 o menos ¿Sabes? En plan de hecho No sé ni por qué lo trajo Bungie para empezar Y no quiero pasarme con este personaje Pero creo que Creo que debería haberse quedado en Fortnite Vale, sí No quiero pasarme con Shohan De esas dimensiones ¿Sabes? Menos mal que alguien está haciendo algo Con el Cusmodromo Y los New Light Pero sí, no creo que sea él Luego Tenemos Efredith Esta de hecho es una buena posibilidad Porque Lord Saladin Sabemos seguirá llevando el estándar de hierra Al menos eso parece ¿Vale? Vendrá dos veces por temporada Nos comentaron Y dijo a Bungie textualmente Que Lord Saladin estará muy ocupado Con Kaitel Como para hacer más estándar Así que parece que lo seguirá llevando él Entonces Efredith podría llegar a ocuparse Del puesto del Cazadores de la Vanguardia Si es que regresará Por ahora sabemos que por ahí anda Está viva De eso no hay duda ¿Vale? Hice vídeos dedicados a ello Pero no sabemos si puede regresar o no De hecho no es que tengamos Muchas más pistas De que vaya a regresar pronto Pensamos que si quizás Saladin se quedaba con los Cabal Pues quizás regresaba Efredith Pero ahora mismo no hay Mucha esperanza de que regrese Pero si regresara Definitivamente podría ocuparse de ello Ahora este siguiente Creo que si tiene muchas más posibilidades Para empezar Ya trabajaba codo con codo Con la Vanguardia ¿Vale? Formaba parte de la Vanguardia De Cazadores No la lideraba Igual que Kaitel Pero si trabajaba con ella Y también con los Señores de Hierro Shiro 4 es un cazador Realmente experimentado Muy serio Con mucho conocimiento Y también hice un vídeo Confirmando que este man Sigue vivo Seguimos sin saber exactamente Que hace ahora mismo Pero si regresa Y podría regresar en cualquier momento Podría ocuparse de ello También muy fácilmente Y por cierto Este personaje debe regresar En mi opinión Debe hacerlo No sé por qué Creo que va a regresar Antes que Efraith Y sabes Mira vamos a dejarlo ahí Porque igual tardan años En volver Pero sí Luego tenemos al Cuervo No No Es la imagen Esta es la risa El caso No No creo que sea Cuervo ¿Por qué? Porque ahora mismo Tiene muchas cosas Con las que lidiar Para empezar ¿Sabes? La lia a Oparra Esta temporada Con lo que hizo Con los iónicos y tal Y debido a básicamente Sus pinches emociones Y es en plan Un man tan Emocionalmente inestable Y no puede liderar La vanguardia De cazadores Esa es mi opinión Y oye Si jugasteis temporada 15 De hecho muy recientemente Os habré subido el vídeo De la historia De Regga Yager En mi otro canal En el nuevo ¿Vale? Por cierto Seguidme abajo en la descripción Pues ahí básicamente Nos cuenta la historia Y el hecho de que Este man siempre ha sido manipulado Ya sea por su hermana La reina Marasov O por Sabazon O por la araña O por quien sea Y este man siempre ha estado Tratando con placer a la gente Y ahora mismo Ahora que sabe Todo su pasado Después de temporada De los perdidos y demás Pues sabes Todavía tiene que procesar Toda esa vaina ¿Sabes? Tengo fe en el man ¿Vale? Eventualmente creo que Saldrán las cosas bien Para él Pero ahora mismo No lo veo para nada Capaz de ocuparse de ello Además Creo que en el caso De que recuperáramos Al cuerpo de verdad Es decir Al man que debió haber sido Desde el principio Si no fuera por todas Las manipulaciones Pues tampoco creo que Se fuera a ocupar de ello Quizás a alguien También le da por pensar En él Pero os recuerdo Que de hecho Existe una vanguardia oscura ¿Vale? Alguien tiene que ocuparse De los guardianes Que manejan la oscuridad En particular la Estasis El primero de varios poderes De la oscuridad Que deberíamos obtener Quizás es por eso Quizás es porque Extendieron a la fecha A la que vamos a obtener La nueva subclase En principio va a ser Con Reina Bruja Será ya pues En el próximo año Que tendremos la siguiente subclase La verde La de la oscuridad Pues quizás por eso No ha tenido tanto papel Y no se ha desarrollado Tanto la vanguardia oscura Pero sí En principio Forma parte de la vanguardia oscura Donde está ella Como cazadora Se podría decir O de hecho No sé muy bien Cómo lo repartirían El caso es que Los líderes serían El Seabray Eris Morn Y el Nomada De cualquier modo Ahí queda lo de el este Y no creo que sea ella La de los cazadores De la vanguardia De cualquier modo Esas son mis ideas Gracias por ahora Decidme si hay cualquier cazador Que me pueda haber dejado Que sea un buen candidato Para el puesto de líder De la vanguardia Vale Y sí Creo que este vídeo Bastante interesante Hacía mucho tiempo Que no hablábamos De este tema De quién podría ser El líder de cazadores De la vanguardia Como os digo Creo que va a ser Ana Bray Es decir Ahora mismo Estoy demasiado convencido De que va a ser ella Por lo que os he comentado Pero también podría ser Uno de estos O quién sabe Podrían sorprendernos Con otros Así que decidme Qué pensáis Sobre todo esto Abajo en los comentarios Quién creéis Que será el cazador O quién Podríais que sea el cazador De la vanguardia Dicho eso Bendiciones De a tu madre Que la quieres Buen día Mejor fin Suscríbete Si no lo estás A este y al otro canal Al nuevo Importante En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a verlo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!